Familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin Hoy vamos a aprender como hacer el efecto de la voz de monstruo No sin antes invitarlos a que se suscriban, activen la campanita Y si este video es de mucha ayuda, peguenle un buen like Voy a proceder principalmente a grabar la voz, a ver que tal nos queda y vamos allá Quiero tener la voz de un monstruo Listo, ya lo he grabado, vamos a escuchar la voz principal Quiero tener la voz de un monstruo Listo, ya tenemos la voz principal, vamos a darle por acá lo primero que sería Acá doble clic y vamos a darle en esta área de por acá que se llama ajustar selección Entonces ya está listo, vamos a proceder a seleccionar un pedacito por acá Y nos vamos a ir directamente a la reducción de ruido Lo que primero es obtener perfil de ruido, damos doble clic y luego de eso le damos otra vez por acá Y ya le damos a eliminar 0.15, 150, 0.00, 24 y listo Una sola vez para que no nos vaya a costar un montón Después de ello vamos a ir a la ecualización que sería el Bass Bust O si no lo tienen dibujen esta línea hasta acá, le vamos a subir uno, dos graditos más Y ya tenemos el primer ajuste que suena de la siguiente manera Quiero tener la voz de un monstruo Vamos a quitar esta parte de por acá para no escuchar cuando yo respiré Cuando yo suspiré por el amor de ella Entonces ahora vamos a proceder a lo que es el nivelado El normalizado, obvio, ahí estamos Y suena así Quiero tener la voz de un monstruo Vamos a proceder a lo que es los efectos Lo primero sería cambiar de tono Entonces le vamos a dar por acá Menos 10, a ver qué tal suena Vamos, ahí está y suena así Quiero tener la voz de un monstruo Todavía no me convence, todavía no es mi tipo Vamos a pasar a menos 20 Quiero tener la voz de un monstruo Se siente que todavía es Selvin la voz hablando Entonces creo que vamos a pasar a 30 Quiero tener la voz de un monstruo Ya más o menos está sonando a monstruo Entonces vamos a seguir 40 Quiero tener Ya más o menos aún no me convence Vamos a dejarlo en 50 ¿Verdad? Y le vamos a dar aceptar Antes de escuchar este sonido Vamos a duplicarlo Y le vamos a dar control D Que sería dos veces Una y dos Listo Este primero lo vamos a dejar tal y como está A este segundo entonces le vamos a subir el tono Le vamos a dar cambiar tono Y le vamos a dar por aquí a los 20 Ahí está le vamos a dar aceptar Y por ahí se cortó una partecita A este otro voy a copiar esta parte de por acá con el control C Y lo vamos a pegar un par de veces más Control V Vamos a darle otra vez por acá Y control V Para poder hacer espacio Y lo vamos a hacer aproximadamente tres o cuatro veces Depende de cómo ustedes vayan a estar haciendo las cosas A este segundo con efecto le vamos a poner lo que es el Gverb Acá están las especificaciones 20.00 5.15 0.545 El Input Bandwidth También está 0.681 Esto es Qué tan seco quiere sonar 58 Aquí le vamos a poner 6 Aquí le vamos a poner 25 Y si no Se les queda Tómense un espacio para pausar el video Y apuntar Para poder quedar así Ya tenemos entonces esa parte Y a este último le vamos a agregar Un Delay clásico tal y como está aquí 5 0.00 0.50 Y 6.0 Y le damos aceptar Y ya tenemos nuestro canal con efectos Muy bien Vamos a proceder a escuchar cómo suena cada uno de estos No sin antes enviarles una noticia muy importante Y es que en diciembre el 19 de diciembre Sale mi canción titulada Baile Quiero que la apoyemos Pero durante todo diciembre Vamos a estar haciendo un sorteo Que en el 2021 va a dar resultados Para empezar el año De una buena manera Entonces les cuento Durante todo diciembre Tienen que comentar Corazones azules Y pizzas Un corazón azul Una pizza en un comentario Y listo Ya están comenzando a participar En todos los videos El 19 de diciembre se lanza mi canción Y ustedes tienen que ir todo el mundo a comentar Un corazón y una pizza Un comentario suficiente Entre más veces comenten lo mismo Más oportunidades tienen de ganar Lo demás En enero del 2021 Yo voy a estar eligiendo al ganador El sorteo va a ser en mi canción Y si comentó en mi canción Y comentó en todos los videos Entonces tiene la oportunidad de ganar Vayan a seguirme a mis redes sociales Instagram principalmente Y pues ahora vamos a escuchar Lo que es esta parte de por acá Lo primero suena de la siguiente manera Me encanta esa parte Ahora quiero escucharlo Junto con la segunda Guau Que buenísimo Y ahora acá Con esta otra Que sería el G-verb Y ahora la última No sin antes escuchar esta última Voy a contarles Que en el área de la comunidad Voy a dejar Una encuesta En donde les voy a poner Básico El efecto básico El efecto Con cambio de tono El efecto con G-verb O el efecto Con delay Así que vamos a escuchar El efecto con delay Y luego vamos A los saludos Guau Que excelente La verdad Buenísimo No me lo esperaba Que sonara así Entonces nos vamos A lo que son Los saluditos Gracias a Gustavo Moreno Por el apoyo Gracias a Gaspar Daniel El primo de todo el mundo Que lanza una canción Un día después De este video Gracias a Christopher Bastidas Gracias a Selvin Navarijo Gracias a Hans Gómez Gracias a Flavio Ceballos Que anda por ahí Y muchísimas gracias A Sheila Carrasco Por ese apoyo Ella hace covers Así que vayan Al canal De cada una De estas personas Su amigo Selvin La voz A los que están Suscritos Los lleva En el corazón En la patata Los ama mucho Siempre con cuidado Y si quieres que te lleve En mi patata Suscríbete Y ya saben Que acá abajo Pueden dejar Sus donaciones Con permiso Hasta luego Familia